Bueno, ayer estuvo el programa nuevo de Adal Ramones en la pantalla de Azteca. ¿Cómo le fue? Pues le fue bastante bien, vaya sorpresa en la audiencia, porque le fue, hubo una obra que tuvo 1.6 millones y en otra que tuvo 1.5 millones, lo cual es muy alto, tuvo más que la voz, tuvo más que la voz y que Survivor. Mira, la verdad, fue una sorpresa, pero... A ver, producer, ¿tú lo viste? Yo lo vi, fíjate que sí, sí, me aventé el maratón, porque como... ¡Qué valiente! Yo pensaba, después de ver un programa malo, como algunos de Televisión Azteca, algunos de Televisión, yo pensaba que la televisión no podía caer más bajo. Hasta ayer que vi el de Adal. ¡Qué cosa tan horrible! ¿De plano? ¡Qué cosa tan horrible! Está muy feo. Retrocedimos años y años y años. ¿Por? No me tocaron esos programas, pero he leído mucho. El de Sube Pelayo, Sube, Sube Pelayo, Sube. Ajá, sí, sí. Que invitaban a una familia y la ridiculizaban hasta que le sacaban casi petróleo para ganarse un premio. Entonces, esto es lo que vi yo ayer en este programa, que tiene formato como formato de esos de los setentas, ochentas, un programa viejo, un programa de, pues, de concursos donde ridiculizan a la gente, donde hacen chistes malos, chistes forzados. Adal Ramones está aburridísimo, como nunca. Ajá. Y el capi no le hace ningún favor. ¿El capi es la voz en off o qué es? Sí, creo que es el capi. Ajá. Porque, pues, es el único que habla. Sí, ¿no? Entonces, el capi es como la réplica y le da chistes que no son chistes, que no te hacen reír, pero ni a Adal. Ok. Y lo que dice Adal, pues, tampoco. Ajá. Entonces. Entonces, no, no vale la pena. No, porque eso es, bueno, tiene súper exitazo, obviamente, y seguramente lo va a tener. Porque es Adal, ¿no? Porque es Adal y porque los programas donde ridiculizan a la gente siempre van a tener éxito. Ajá. Entonces, aquí los hacen comer chile. Por ejemplo, hay un, hay una escena donde, bueno, no escena, un concurso donde a un señor, a un padre de familia lo ponen a comer de los chiles más picosos que hay en México. Ajá. Claro que toda clase de albures con el chile. Sí. ¿No? Entonces, el señor ahí está y llega Adal con un vasito de agua después de que el señor ya lleva como cuatro chiles y la cara casi al punto de vomitar lo que se comió. Y llega Adal con un vaso para hacerlo sufrir, ¿no? Ajá. Entonces, no. Y pues, para hacerlo más, pues, como digamos, más. Chitocho. No más, como más tipo teletón, puede ser. Sí. En cuanto a la del premio, pues, ellos dicen en qué se lo van a gastar y esta bendita familia en el 15 años, en los 15 años de su hija, ¿no? Entonces, ya lo hacen más emotivo. Mira, aquí dice Omar Padilla en Superchat, dice, horrible, no lo aguanté, chafa, chafa, Adal. Y, ¿sabes qué pasa? Bueno, hubo una controversia ahí en el Twitter ayer cuando estaba, porque decían que la señora de la primera, porque son dos familias, primero en la primera parte del programa salió una familia concursando y en la segunda parte sale otra. Entonces, decían que una de las madres de familia de la primera, primera, pues, la primera parte. Sí. Ya había salido en otro programa de Azteca. Ajá. Entonces, como que hubo fraude ahí, como que a lo mejor no eran familia, como que. Ok. Sí, pero bueno. Los concursos, pues, son de que si pierdes algo, pues, te avientan una llanta. O sea, entonces ya te caíste y ya provocan la llanta. Entonces, si pierdes, si contestas mal una pregunta. O sea, muy básico. Básico, básico. Básico, básico. Una pregunta, entonces, golpes con guantes, así como si estuvieran en el box, unos guantes gigantes. Y, pues, es lo que vi. Ahora, también se estrenó Me Caigo de Risa, que ya es un concepto muy probado y que le ganó en audiencia, obviamente. O sea, Me Caigo de Risa tuvo más audiencia, pero no tanta como la que yo pensé que podía llegar a tener. O sea, yo pensé que de verdad el programa de Adal iba a ser un fracaso en audiencia. No, y Adal, ¿sabes cómo está? ¿Qué pasó? Está muy acartonado. Pues siempre. El pelo se le ve falso, falso, como que no es de él. Entonces le hacen unas tomas. No, si es de él, le costó. Él se lo puso ahí. Le hacen unas tomas que parece que es un peor enemigo, no le favorecen nada. Se le ve, pues, se ve muy raro. Es que Adal ya es otra cara. O sea, es otra cara. Bueno, pero hay ángulos, hay tomas, hay luces que los favorecen, ¿no? En este caso, ¿no? En la academia se miraba muy bien. Y aquí no. O sea, que todo fatal. Pues sí. ¿Del 1 al 10 cómo lo calificarías? No, pues, no sé. No soy bueno para los números, acuérdate. No me gustó. No like. No like. No like. A ver, yo veo que mucha gente dice lo mismo en el chat. Dicen lo mismo que no les gustó. Sí, me están de acuerdo conmigo. Ajá. Están de acuerdo contigo. Entonces, dice, yo no lo vi desde el promo, se vio tan aburrido y tan largo y tan patético. Parece como esos programas americanos donde ridiculizan a los participantes de los setentas. Eso es lo que les decía. Dice Yamilet, tuvo audiencia porque muchos esperaban ayer Hexatlón. Ok. O sea, la gente no sabían que no iba a estar su programa. Entonces, tú ves la diferencia. Por ejemplo, ves un programa cartonado en un foro con luces casi, casi oscuras. Ajá. No sé, para tratar de cubrir no sé qué deficiencias. Y entonces le cambia, entonces se acaba y empieza Hexatlón. Todo en la playa, todo en exterior, con albercas, con palmeras, con chavos en traje de baño, chavas guapas y todo. Pura frescura. Pues entonces queda peor, ¿no? Claro. Mira, dice Rogelio Álvarez, de verdad, qué horroroso programa. Yo le tuve que cambiar. Leti Hernández, saludos guapos desde Veracruz. Gracias. Me quedo con imperio de mentiras y me caigo de risa y regreso hoy a ver Hexatlón. Yo mejor Betty la Fea, dice María Soledad Hernández. Está pésimo ese programa de Adal. Es buen conductor, pero el formato no le ayudó, dice Alicia Chávez. Coincido. Bueno, pues mucha gente apoya de que el programa de ayer de Adal Ramones no fue el mejor. Estamos de acuerdo en la mayoría. A alguien le gustó, a ver. A ver a alguien que lo defienda. A ver si le gustó. Y luego el capi, pues con sus chistes. No, es que esos chistes, no, 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 no van ahí. No hacen reír a nadie. Pues mira, ha batallado en Televisión Azteca para realmente dar un éxito. Recordemos que la temporada reciente de la academia, pues hasta que no pasó lo de Dana, hasta que Dana no se puso brava, es que la academia sube. Pero al principio tenía unos números terribles. Llegó a tener 600 mil espectadores. Entonces quiere decir que Adal ya no es oro en la televisión como lo fue en su momento con otro, otro yo-yo, ¿no? Otro yo-yo. Otro yo-yo. Entonces, mira, dice Normandría que es el nuevo sube Pelayo del siglo XXI, Adal, ya que llegue a otro proyecto, claro. Entonces, no. Pues no, se ve televisión vieja, desde el sonido, desde la, pues todo, la escenografía. No, no, ni Adal se veía que estaba cómodo. Pues que a veces lo hacen nada más por dinero. O por contrato, ¿no? Pero pues mejor que se revuelva, que se devuelva a los, a los suyos, ¿no? A los realities de los domingos, ahí es donde luce, ahí es donde luce. El reality de los domingos es cantando por un sueño y ese tipo de conceptos le funcionaba muy bien. A mí me encanta verlo en esos programas, porque tiene algo, tiene encanto. Es un buen animador. Y no se expone tanto, o sea, aquí está todo el programa animando el programa y entonces lo ves todo el tiempo y pues entre más sales en la tele, más chance tienes de regarla, ¿no? Claro, más de... Y en la otra, como hay cuadros musicales, mucha, mucha cosa ahí de entrevistas y cosas así en los realities, obviamente, pues no sale tanto en la pantalla y entonces se ve más fresco. Pues de plano entonces, vaya. Pues para mi gusto. Tuvo buena audiencia en su inicio, vamos a ver cómo le va en el segundo programa, porque una cosa es el primer, el estreno, la expectativa que puede generar el que el público no tenía, no tenía como el entendido de que no iba a estar el programa que ellos quieren ver, Hexatlón.